Asistentes al Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia, el diálogo es la ruta, realizado en Barranca Bermeja del 12 al 14 de 2011, declaramos frente a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional Primero, hemos concluido nuestro encuentro con un balance de pleno éxito Los propósitos que nos trazamos de analizar la situación del país se han cumplido con creces Hemos considerado de manera específica nuestras preocupaciones por el futuro de nuestra tierra Nuestro territorio y nuestros recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos así como del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política Segundo, estos resultados son expresión de una multitudinaria manifestación y aspiración ciudadana que se ha realizado en forma pública y ha sido transmitida por medios de comunicación Los frutos de este encuentro son producto exclusivo de nuestro sacrificio y esfuerzo colectivo y anhelo por encontrar caminos para la paz Tercero, agradecemos el acompañamiento de la Iglesia de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barranca Bermeja Así como de la comunidad internacional Especialmente de algunas de sus organizaciones comprometidas con las causas de los derechos humanos y de la paz Su concurso ha sido de mayor significado Cuarto, manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales Favorece a las empresas transnacionales y a los grupos económicos acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio estimula nuevos procesos de expropiación y despojo y de desplazamiento forzado deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria Este modelo económico destruye la economía campesina los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país Compañeros, Movimiento Social de Unidad Étnica y Popular por los Afrodescendientes Presente compañeros, Solución Política al Conflicto Armado Presente compañeros, sí a la marcha patriótica y sí al Consejo Patriótico Nacional Gracias Llevamos la palabra al compañero Feliciano del CRIC, del Departamento del Cauca, del suroccidente del país Cinco, expresamos nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de la Ley General de Tierras y de Desarrollo Rural La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y el Plan Nacional de Desarrollo porque no garantizan los derechos de los colombianos y colombianas y favorecen el actual modelo mineroenergético no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano Seis, afirmamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma Agraria Integral presentado por las organizaciones campesinas construidos por la Mesa de Unidad Agraria y presentado en este encuentro por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana y demandamos de la sociedad su más amplio respaldo Siete La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para ser efectivos y garantizar nuestros derechos de demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas superando las profundas desigualdades económicas y sociales en función del buen vivir de nuestra población Ocho Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del actual gobierno y sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de paz de vencedores y vencidos La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas Es hora de ponerle fin a la guerra La solución política se constituye en una necesidad Cuente con nosotros para la paz, nunca para la guerra No habrá paz para los colombianos Si no hay paz para los indígenas No habrá paz para los indígenas Si no hay paz para los colombianos Consejo Regional Indígena del Cauca Crick Presentes en este evento de Barranca Bermeja Muchas gracias Un aplauso fuerte a Feliciano Vamos a continuar con la lectura de la declaración Es una sola declaración de los tres movimientos Afrodescendiente, campesino e indígena La lectura por el campesinado la prosigue Andé Gil de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Noveno Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegio que les sirve de sustento Desactivar la guerra desfavorece además a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del pasado del ejercicio de la violencia de manera que los conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad puedan transitar por la vida del diálogo la justicia social y la paz Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de las hostilidades que abra la posibilidad del diálogo Igualmente la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces O sea, las declaraciones generales sobre la paz y el diálogo son insuficientes y muchas veces se han acompañado de escalamientos en la guerra Por ello, este encuentro exige gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes Alto al desplazamiento forzado y al despojo respeto incondicional a los derechos de los niños niñas y mujeres Garantía y respeto a los derechos de las víctimas No militarización de los territorios Respeto a la autonomía de los pueblos indígenas Parar la guerra y construir la paz en la hora de la solución política Doceavo Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta Materializar ello implica sobre todo la más amplia participación social y popular La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar Todas las voces, todas Todas las manos, todas de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz, a la paz con justicia social Ellos suponen una ardua tarea de organización polinización y movilización social que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla y que se suma a todos los esfuerzos e iniciativas sociales y populares que a través de diferentes vías y mediante variadas expresiones organizativas se vienen desarrollando en el país Ese espacio se debe construir y ampliar garantizando el respeto a las organizaciones sociales y a su autonomía Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años Proponemos que todos esos esfuerzos articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales étnicas o de género confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales espacios de soberanía popular y participación ciudadana concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política Su diseño debe posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas así como el abordaje de las perspectivas especificidades regionales Estos procesos suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales atendiendo su diversidad y pluralidad y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales Esta dinámica representa el espacio de confluencia hacia una asamblea nacional constituyente constituyente y procesos regionales por la paz de la asamblea debería salir un mandato con la solución política y la paz con justicia social con su correspondiente definición programática y de acción política Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional Las conclusiones de este encuentro producto de una ardua labor en diferentes mesas de trabajo así como esta declaración política serán entregadas a la sociedad colombiana al gobierno central y demás poderes del estado así como a las guerrillas de las FAREP y del ejército de liberación nacional con el fin de hacer expresa nuestra voluntad y aspiración porque se exploran con urgencia acciones tendientes a desatar el nudo de la confrontación y avanzar hacia la solución política y la paz estamos convencidos que ese es el sentir creciente del pueblo colombiano vivir en paz con justicia social invitamos a todas las organizaciones participantes a impulsar y participar en los diferentes escenarios e iniciativas para seguir fortaleciendo las apuestas de este encuentro encuentro nacional de comunidades campesinas indígenas afrodescendientes por la tierra y la paz de Colombia en diálogo en la ruta Barranca Bermeja 14 de agosto del 2011 ¡Viva la lucha por la paz! ¡Viva la solución política al conflicto social y armado! ¡Viva las comunidades campesinas! ¡Viva los pueblos ancestrales indígenas colombianos! ¡Viva el movimiento afrodescendiente! ¡Viva el encuentro nacional de comunidades campesinas indígenas y afrodescendientes por la tierra y la paz de Colombia! Vamos a darle un fuerte aplauso a esta declaración un esfuerzo de los tres movimientos sociales más grandes que tiene este país en la actualidad